¿Quién se paga? No lo sé. ¿Quién lo puedo hacer? Que quería vender droga como su papá. Por ella nadie apostaba, su futuro se nublaba y no había hecho más que empezar. ¿Quién no quiere dinero? Dime, ¿quién no quiere dinero para gastarlo en la ciudad? Quería pan, quería joyas, no valoras na' si no lloras. Lo mejor de no tener na' es tener que trabajar y sudar. Por apartar la miseria a un lado, conseguir respeto a base de coraje y cojones. Ella lo tenía, ella lo sabía, ella se lo merecía, valía pa' eso y pa' más. Tenía todo lo que quería, vestía la ropa con la que tú solo puedes soñar. Muchos son los talentos que se pierden en la mar. Pero cuando tú solo sirves pa' traficar, es lo que pasa. Te llaman, te llaman, tu teléfono no deja de sonar. Y esta es la historia de una niña que vivía en el barrio de La Paz. Ella se decía que quería vender drogas como su papá. Por ella nadie apostaba, su futuro se nublaba y no había hecho más que empezar. ¿Quién no quiere dinero? Dime, ¿quién no quiere dinero pa' gastarlo en la ciudad? A las nueve estaba allí, y era respeto lo que faltaba. Sin cuidado volaron las balas, tan difícil es levantarse por la mañana. Por ser mujer, llevaba pistola, ya sabe, pa' no sentirse sola. A nadie le gusta que le jodan siempre, tú tienes que pensar dos veces. ¿Quién se come la mierda cuando aparece? Si sale de allí, es porque tiene suerte. Pa' otra vez, tendré más cuidado. Mamá, iré con gente. Tenía todo lo que quería, vestía la ropa con la que tú solo puedes soñar. Esta es la historia de una niña que vivía en el barrio de La Paz. Ella se decía que quería vender drogas como su papá. Por ella nadie apostaba, su futuro se nublaba, y no había hecho más que empezar. ¿Quién no quiere dinero? Dime, ¿quién no quiere dinero pa' gastarlo en la ciudad? Esta es la historia de una niña que vivía en el barrio de La Paz. Ella se decía que quería vender drogas como su papá. Pobre ella nadie apostaba, su futuro se nublaba, y no había hecho más que empezar. ¿Quién no quiere dinero? Dime, ¿quién no quiere dinero pa' gastarlo en la ciudad? Pobre ella nadie apostaba, su futuro se nublaba, y no había hecho más que empezar.